Muy buenas tardes a todas y a todos, compañeras, compañeros. Como parte de las acciones a contribuir con el reconocimiento a las personas que dedican sus esfuerzos a la investigación, protección o preservación de los ecosistemas marinos, se propone se retome la entrega de la medalla al mérito de protección ecológica Ramón Bravo Prieto, instituida mediante decreto número 115 de la Honorable Octava Legislatura para distinguir a las personas que hayan destacado tanto en el ámbito local, nacional o internacional en el campo de la investigación, protección y preservación de los ecosistemas marinos. Estableciendo que este reconocimiento será otorgado por el Gobierno del Estado cada tres años en fecha 21 de febrero, siendo que correspondería a su entrega en este año 2023. En este sentido, y en aras de contar con elementos claros y precisos que permitan se lleva a cabo esta entrega, es pertinente se efectúen modificaciones al decreto número 115 ya referido, conforme a lo ya manifestado, destacando la propuesta que la entrega correspondiente el 21 de febrero del presente 2023 pueda ser entregada en fecha 22 de abril del 2023, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra. Lo anterior, con la finalidad de que se brinde un plazo más amplio a efecto de que se materialicen las modificaciones planteadas en esta presente iniciativa y sobre todo aportar los mecanismos y herramientas necesarias para que el Consejo de Evaluación pueda realizar el proceso correspondiente. Por todo lo ya manifestado, es que se justifica plenamente la necesidad de que esta iniciativa sea atendida con carácter de urgente y obvia resolución, y toda vez que estos plazos y las fechas próximas que señala el decreto para la entrega de la medalla se requiere, se concrete de manera la reforma, para que las autoridades que intervienen en el proceso de entrega cuenten con los elementos suficientes tanto para la instalación del órgano de valoración como para la misión de su reglamentación y finalmente para una adecuada valoración de las propuestas respectivas. Les agradecemos la bancada verde, su apoyo en esta justificación del carácter de obvia y urgente resolución. Muchísimas gracias.